Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y pa' su santa grey Y pa' su santa grey Venid y adoremos Venid y adoremos Al mundo Él gobernará Con gracia y con poder A las naciones Él mostrará Su amor y su poder Venid y adoremos 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 La tristeza acabará, la tierra alegre está Su bendición vendrá, su paz nos llenará Él reina con poder, siempre le alabaré Mientras toda la creación se goza en su amor Gloria en las alturas nació Jesús para salvarnos Y así poder estar con Él Gloria en las alturas nació Jesús para salvarnos Y así poder estar con Él Emmanuel 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 Oh Oh Vení a los remonts 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 Vení a los remonts